Bueno, en este ejercicio vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales que ahora mismo estoy escribiendo y lo vamos a hacer mediante el método de reducción de Gauss. Más z igual a 1. Bueno, se trata, es muy sencillito, los coeficientes, como veis, no ofrecen dificultades numéricas y lo que se trata de hacer es, mediante operaciones elementales entre ecuaciones, conseguir que en lugar de haber unos en los coeficientes de los términos que estoy señalando de la zona amarilla, pues haya ceros. Entonces, cuando obtengamos ceros en esta zona, bastará con ir despejando la z de la última ecuación y el valor que obtengamos lo sustituiremos en la segunda ecuación, despejaremos la y y lo propio haremos con la x en la primera ecuación. Bueno, esto se tiene que hacer, en este caso que hay tres ecuaciones con tres incógnitas, mediante dos etapas. La primera etapa consistirá en que, donde estoy señalando, aparezcan ceros. Y la segunda etapa, voy a señalarlo mejor, y la segunda etapa, una vez hayamos conseguido los ceros aquí, consistirá en conseguir que en este coeficiente que estoy señalando haya un cero. Bueno, vamos a empezar, porque como veréis es más sencillo de lo que parece. Dice, ¿qué operaciones elementales podemos hacer para llevar a cabo la primera etapa? Bueno, voy a apuntar al lado estas operaciones elementales, el plan que me trazo para luego llevarlo a cabo. Si la primera ecuación, a la primera ecuación, la primera, le resto la segunda y el resultado lo sustituyo en la segunda ecuación, será esta la nueva segunda ecuación, será equivalente a todas las ecuaciones del sistema, porque ya sabéis que con operaciones elementales obtenemos eso, ecuaciones equivalentes, y si a su vez la segunda ecuación, por ejemplo, la primera, a la primera le restamos la tercera, y el resultado lo ponemos en la tercera ecuación, obtendremos lo siguiente, un sistema equivalente, que va a ser, este que estoy escribiendo, la primera ecuación es la misma, y ahora la primera menos la segunda es cero, como queríamos, esto es un signo menos, esto de ahí, la primera menos la segunda es menos por menos más, pues dos veces y, menos zeta, y menos zeta, es menos dos zeta, y uno menos uno es cero. Bueno, vamos a llevar a cabo el segundo paso de la primera etapa. La primera menos la tercera, cero, ya lo tenemos, como habíamos planeado, efectivamente tenemos un cero aquí, esta y menos y va a ser otra vez cero, cero y, y menos zeta, y menos zeta, va a ser menos dos zeta, y uno y menos uno, cero. Fijaros que ya tenemos, además, sin hacer nada, la tercera etapa, la segunda etapa lista. O sea, aquí hay ceros, y como hemos dicho, vamos a ir despejando ahora la zeta. Despejamos la zeta de la tercera ecuación que nos ha quedado, y nos queda evidentemente zeta igual a cero. Cuando sustituimos, vamos a poner el valor de zeta que hemos encontrado en la segunda, obtenemos dos y menos dos por cero igual a cero. Y claro, esto es cero, y para que se cumpla esta igualdad de dos y igual a cero, pues evidentemente y tiene que ser cero. O sea que zeta es cero, y es cero, y esto viene de la segunda ecuación, esto de la tercera. Vamos a ver ahora, no sé si me cabrá aquí arriba, tengo espacio ahí abajo, pero lo quiero poner al lado de la tercera ecuación. Voy a borrar este cero de ahí. Y ponemos lo que nos ha dado en la primera ecuación, con lo cual nos queda que x es igual a uno. Y hemos terminado. Ya tenemos, se trata evidentemente de un sistema compatible y determinado, cuya solución consta de un solo valor para cada variable, y vamos ahora a hacer la comprobación. No vaya a ser que nos hayamos equivocado. Comprobación. Si cogemos cualquiera de las ecuaciones y sustituimos los valores encontrados, deberá cumplirse la igualdad numérica que obtengamos. Entonces, comprobación, por ejemplo, en dos, hacemos x, x es uno, uno, menos y, menos cero, más esta zeta, que es cero. Bueno, esto tendría que ser igual a uno, pues efectivamente, uno menos cero, más cero, es uno, uno igual a uno, con lo cual queda comprobado que esta solución es la que tiene el sistema de ecuaciones. Y hemos terminado.